Una idea de pesas muy interesante es la famosa pregunta, ¿no? ¿Quién es el gran ausente? El gran ausente es la Gada. ¿Cómo es el gran ausente? Todo nos habla de la salida de Mitzray, como ayer nos sacó de Mitzray. Sí. Lo que siempre se explica es que no aparece Moshe. Moshe es el principal. A través de Moshe nos saca de Mitzray, ¿no? Y no aparece. El rab de nuestro yuva, el rab Boshko, contaba el otro día que agarró una Gada y que había varios dibujitos. Entonces se ve Moshe Rabenu golpeando al Mitzray, al egipcio, cuando quiere salvar al lehudí. Porque el egipcio quería matar al lehudí, entonces Moshe lo salva. Después hay otra pelea y Moshe también interviene. Y él pregunta, ¿no? ¿Qué hacen esos dibujitos en la Gada? Y no, para ser más interesante. Después buscaba en la Gada también el tema de la macha y el maror, pero no lo encontró. ¿Cómo puede ser? En una Gada habla de eso, ¿no? Después nos cuenta que es una Gada que había en ciertos kibuchim, ¿está bien? Antiguos. Hace mucho tiempo, a veces las agarrotas ponían dibujitos, a veces algunas cosas las sacaban, otras las quitaban. Bueno, pero ahora la pregunta en serio para nosotros. ¿Por qué la Gada? Cuando contamos toda la salida de Mitzray, de verdad, no aparece la parte que Moshe salva al lehudí. También esa parte es interesante, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿por qué no aparece Moshe en la Gada? Dos respuestas. Respuesta número uno. La Torah quiere recalcar 100% que el que nos sacó de Mitzray es el mensajero. Es verdad que Moshe es el Shaliyah, es el enviado a través de Moshe. Pero el que nos saca de Mitzray es el mensajero, el mensajero es Dios. Por eso la Torah recalca y por eso no aparece el nombre de Moshe. Inclusive decimos que no sabemos dónde fue enterrado Moshe, para que Hasbe, Jaliyah, nadie haga idolatría de Moshe. Porque el gran protagonista de Moshe, entonces la persona podría idolatrarlo. Por eso la Torah no quiso mostrarnos ni siquiera dónde fue enterrado. O sea, Moshe desaparece para que quede bien recalcado el tema que es Dios que nos sacó. Segunda respuesta, nos viene a hablar de la humildad de Moshe. La anabá, que Moshe no aparece, está bien, a pesar que Moshe es el gran protagonista, ayer nos está salvando a través de Moshe, Moshe no aparece, es la humildad de Moshe. Pero ¿cómo se puede ver eso? Se puede ver también en dos cosas interesantes, algo más para agregar.